Al menos seis personas fueron atracadas en el interior de un salón de belleza ubicado en una vivienda en el sector Indy de Santiago. La propietaria del negocio relata cómo dos individuos llegaron a bordo de un motor, penetraron al local donde también habían dos niños y obligaron a las clientas a entregarles todos los objetos de valor, tales como celulares, tabletas, cartera y dinero en efectivo. Él estaba forcejeando porque el niño no sabía que era un atraco. Y la madre dijo, dale el celular, dáselo. El niño desde ese momento empezó a llorar. Él duró dos minutos esperando el motor y no pasaba. Nosotros estábamos nerviosos, no encontraban lo que hacer. Él corrió, entonces a alguien le cayó, yo llamé que me ayudaran, que hubo un atraco. Entonces, cuando le cayó un atraco, empezó a tirar tiros. En el sector se percibe el terror que han sembrado los antisociales, pues todas las personas del lugar aseguran no poder salir ni siquiera a la galería de sus viviendas por temor a ser atacados. Gracias. Gracias.